Y seguimos revisando otras informaciones del mundo. Ya estamos con nuestras Breaking News junto a Florencia Villar. Así es, muy buenos días Andrea. Y a partir de la próxima semana en Brunei se va a castigar con la pena de muerte por lapidación a quien cometa adulterio o mantenga relaciones con personas del mismo sexo. Se trata de una nueva y polémica medida aplicada por el sultanato que ya venía en escalada desde el año 2014 cuando el Código Penal impulsó penas de cárcel a lo que se considera un delito como embarazarse fuera del matrimonio o no orar los viernes. La medida ya genera algunas reacciones, como por ejemplo el actor George Clooney hizo un llamado a boicotear la cadena de hoteles Dorchester Collection, propiedad del sultán de Brunei. Clooney aseguró en un medio, seamos claros, cada vez que nos alojamos o reunimos o comemos en cualquiera de esos nueve hoteles, estamos dando dinero directamente a los hombres que eligen lapidar o pegar latigazos hasta la muerte de sus propios ciudadanos por ser gays o estar acusados de adulterio. Bien, y el Vaticano reveló el misterio de esta imagen que se convirtió en viral. Durante una visita a la localidad de Loreto, en Italia, el Papa Francisco evitó que los fieles que se acercaban a saludarlo le besaran finalmente el anillo. La imagen se repitió durante todas las ocasiones en que se acercaron a saludarlo y como es tradición, en señal de respeto y veneración, besarle el anillo pontificio. El portavoz del Vaticano, Alessandro Guisotti, aclaró que Francisco evitó los besos como una medida de higiene, algo que hace cuando el grupo de personas que lo saluda es muy numeroso y podrían exponerse a un contagio entre ellos. Bien, y las autoridades mexicanas elevaron a nivel 3 la alerta por la explosión del volcán Popocatepelt en México. El macizo que se encuentra en Puebla, en San Nicolás de los Ranchos, registró una explosión y emisiones de cenizas que alcanzó los 3 kilómetros a la redonda. El nivel 3 obliga a las autoridades a revisar las rutas de evacuación y también a habilitar albergues en caso que la explosión obligue a evacuar la población cercana justamente a este volcán, Andrea. Perfecto, imágenes impresionantes siempre que nos entrega ese volcán. Muchísimas gracias Florencia por la información. Nos vemos más ratito.